Yo le pregunto, ¿qué inversionista en el mundo o en Colombia tomaría la decisión de invertir en una compañía fácilmente, donde hay problemas del futuro de los ingresos de la compañía, de las decisiones que le van a generar mejor rentabilidad a la compañía, de eficiencias operativas y financieras y en general de gobierno corporativo? Evidentemente es un mensaje muy complicado para los inversionistas. Doctor Restrepo, es un gusto saludarlo. Y como usted ha puesto este tema en términos académicos y da una calificación, esa calificación que dio es como si un alumno se rajara, perdió la materia. ¿Cuáles van a ser, ya nos está mencionando alguna, pero esas implicaciones directas de esta calificación? Pues, hombre, la primera es que esto tiene una afectación inmediata sobre los inversionistas. Entonces, ¿el inversionista mayoritario quién es? El Estado. Pero, ¿quiénes son los inversionistas minoritarios? Una cantidad de colombianos, incluso del exterior, que toman la decisión de invertir en una compañía como estas, que están esperando que la administración haga su mejor esfuerzo por aumentar la rentabilidad de ese accionista mayoritario o de ese accionista minoritario en este caso. Entonces, la realidad es que en este momento el accionista minoritario, si se pone en 2022 y se pone hoy, en 2024, se da cuenta que su patrimonio se le cayó en un 60%, pues evidentemente eso va a generar una reacción en los accionistas. Es decir, la administración está genuinamente haciendo su mayor esfuerzo, su mayor esfuerzo eficiente de gestión, incluso para lograr que la compañía aumente su valor o está generando un detrimento en ese valor. Me parece que es una pregunta que con seguridad se van a hacer los accionistas en este momento. Pero, en adición a eso, ya el mercado castigó de alguna manera a la compañía, castigó las decisiones de la compañía. Y la pregunta es, ¿tendremos la capacidad de recuperarnos? ¿Qué debe hacer el gobierno para recuperarnos? A mí me parece que lo primero que debería hacer el gobierno es lo que le recomendó ayer el Congreso de la República. No sé si ustedes lo vieron. La Cámara de Representantes, en posición mayoritaria, le dice al gobierno nacional, reactive de nuevo los contratos de exploración de gas y de petróleo. Y yo creo que lo hace con sensatez, porque es que estamos hablando de un activo muy poderoso para el país. Mire usted, esta compañía, en el 2023, le generó a la nación 22 billones en dividendos, 26 billones en impuestos y 10 billones en regalías. Suma de lo anterior, 58 billones de pesos. Entonces, ¿estamos perdiendo o vamos a tener o poner en dificultades la generación de ingresos por 58 billones de pesos en un país?